¡Esto es para todos los sonideros! Y luego viene lo bueno del baile, cuando mi nena me empieza a abrazar Me invita a que le tome las caderas, y como un trompo me pone a girar Mi chica está bailando, y no para de bailar Si mi chica está gozando, yo me pongo a temblar Mi chica está bailando, y se mueve sin parar Si mi chica está gozando, la pista va a estallar Pero que rico mueve la cintura, hasta parece que se va a quebrar Mueve los hombros con gran sabrosura, luego me abraza y me pone a sudar Me gusta el ritmo con mucha cadencia, que le permita girar y gozar Si alguien se acerca queriendo retarla, le da un infarto y mi chica está igual Mi chica está bailando, y no para de bailar Si mi chica está gozando, yo me pongo a temblar Mi chica está bailando, y se mueve sin parar Si mi chica está gozando, la pista va a estallar Mi chica está bailando, y no para de bailar Si mi chica está bailando, y no para de bailar Si mi chica está gozando, yo me pongo a temblar Mi chica está bailando, y se mueve sin parar Si mi chica está gozando, la pista va a estallar Mi chica está bailando, y se mueve sin parar Si mi chica está bailando, y se mueve sin parar